Buenos Aires, Argentina No more waiting, I'm cracking the combination I was late to the body, but now I'm in the situation You were over in the corner, just stuck in your conversation Please give me a moment, the timing seems amazing Nos perdemos, encontramos el destino, lo creamos Si llegas tarde, yo te llevo al baile Bienvenido a mi rumbo, bailo rumba por el mundo Y no pararé, si te unes te daré Un besito despacito, un meneo suavecito En la city que te excita, no tardes para el partito Yo sé que estaré, pero llegaste a tiempo para mí Vámonos para el city los dos, vamos a bailar juntitos y a dos Yo sé que estaré, pero llegaste a tiempo para mí Vámonos para el city los dos, vamos a bailar juntitos y a dos Time flies, cool flies, hanging for the summertime We were maybe late, but you know we were right on time I just wanna be with you, you should be my better side Show me this city, baby, on the tangerine sky Dejemos el temo, dale, hoy nos perdemos El tiempo lo creamos, no lo ocurre, hoy gozamos Nene, quédate, es tarde pero ya fue Ahora es la hora, vamos a gozarla toda Yo sé que estaré, pero llegaste a tiempo para mí Vámonos para el city los dos, vamos a bailar juntitos y a dos Yo sé que estaré, pero llegaste a tiempo para mí Vámonos para el city los dos, vamos a bailar juntitos y a dos Yo sé que estaré, pero llegaste a tiempo para mí Vámonos para el city los dos, vamos a bailar juntitos y a dos Yo sé que estaré, pero llegaste a tiempo para mí Vámonos para el city los dos, vamos a bailar juntitos y a dos Vámonos para el city los dos, vamos a bailar juntitos y a dos